Muy buenas tardes, amables amigos y hermanos presentes y radio oyentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Sabiendo que estamos en el tiempo final, en el día postrero es muy importante conocer las morfesías correspondientes a este tiempo y así saber las cosas que Dios está realizando en este tiempo y cómo hacer nosotros en este tiempo para servir a Dios, el Creador de los cielos y de la tierra y así estar preparados para todo lo que Él tenga para este tiempo final. Quiero leer en el libro O Evangelio según San Mateo capítulo 12 versos 38 al 41 Dice ¡Gracias! 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 ¿Cómo podían creer que ese hombre tan sencillo era el Mesías, el Rey de Israel? El cual había venido en medio del pueblo hebreo conforme a las profecías bíblicas correspondientes aquel tiempo relacionadas a la venida del Mesías. Cuando Dios promete algo grande para ser cumplido, lo cumple en forma tan sencilla que algunas personas no pueden comprender que eso es el cumplimiento de lo que Dios prometió. Ahora la promesa mesiánica es la promesa más grande de la Biblia y la venida del Mesías tiene dos partes muy importantes. Una es la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la Cruz del Calvario y la segunda parte de la venida del Señor es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ya la primera parte fue cumplida dos mil años atrás en medio del pueblo hebreo en un joven carpintero llamado Jesús de Nazaret. En aquel joven tan sencillo se estaba cumpliendo la venida del Mesías, la venida del Rey de Israel y todo era tan sencillo que las personas no podían creer que ese era el Mesías prometido en la Biblia. Pero, él dijo, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y aquellos que no lo querían escuchar, él les dijo, ustedes no pueden oír mi voz porque ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora podemos ver que para cada tiempo Dios le ha hablado a sus hijos por medio de un hombre, de un profeta y los que son de Dios han escuchado la voz de Dios. Ahora aquí tenemos a Jesús de Nazaret hablando la palabra de Dios y por medio de él Dios estaba manifestado en toda su plenitud en carne humana hablándole al pueblo hebreo en medio del pueblo que tenía las promesas de la venida del Mesías. San Pablo en su carta a los hebreos capítulo 1 verso 1 al 3 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo por medio de quien Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas que él envió y luego habló por medio de Jesucristo en el cual estuvo manifestado Dios en toda su plenitud y por eso es que Jesús fue el profeta más grande en medio del pueblo hebreo que haya sido enviado a la tierra porque Dios estaba en él manifestado en toda su plenitud hablándole al pueblo hebreo y San Pablo dice que aquellos días eran los días postreros y ya han transcurrido dos mil años de Cristo hacia acá se equivocaría San Pablo al decir que aquellos eran los días postreros no se equivocó porque un día delante del Señor para los seres humanos es como mil años y mil años de los nuestros es para Dios un día y segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 nos dice así San Pedro el cual tomó de las palabras del profeta Moisés esta gran revelación de que un día delante del Señor es como mil años para los seres humanos y esto es algo que no podemos ignorar porque el que lo ignore nunca podrá comprender que son los días postreros de los cuales habla la Biblia dice San Pedro segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 más oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día aquí tenemos la revelación divina de que un día delante de Dios son mil años para los seres humanos también el Salmo 90 y verso 4 este Salmo es del profeta Moisés da testimonio de esto mismo y ahora podemos comprender por qué en los días de Jesús Jesús ya la raza humana estaba viviendo en los días postreros son los días postreros delante de Dios que para los seres humanos son los milenios postreros los cuales son quinto milenio sexto milenio y séptimo milenio en los días de Jesús cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad comenzó el quinto milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros y el ministerio de Jesucristo fue realizado en el primero de los días postreros delante de Dios que para los seres humanos fue el quinto milenio y ahora podemos comprender por qué San Pablo dijo que aquellos días en que Dios habló por su hijo Jesucristo eran los días postreros porque ya había comenzado el quinto milenio que es delante de Dios el día postrero y ahora San Pedro también habló de que aquellos eran los días postreros cuando dijo que Dios derramaría de ese Espíritu Santo en los días postreros y ya estaba derramando de ese Espíritu Santo del día de 20 en adelante y por consiguiente habían ya comenzado los días postreros delante de Dios que son los milenios postreros para los seres humanos los cuales son quinto milenio sexto milenio y séptimo milenio y de los días postreros delante de Dios que para los seres humanos son los milenios postreros ya han transcurrido dos mil años para los seres humanos y para Dios son solamente dos días y ahora nos encontramos en el día postrero delante de Dios que es el séptimo milenio si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene pues el calendario está atrasado el calendario gregoriano y ahora podemos ver que para este tiempo final nos ha tocado el privilegio de vivir en el día postrero o sea en el último de los días postreros delante de Dios en donde tienen que cumplirse las profecías correspondientes al día postrero y todas las profecías correspondientes al día postrero están girando alrededor del misterio más grande de todos los misterios que es la segunda venida de Cristo la venida del Hijo del Hombre para el día postrero ha sido prometida por Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento y también por nuestro amado Señor Jesucristo y también por los apóstoles de Jesucristo y también por los siete mensajeros de las siete edades de la iglesia gentil y fue Dios por medio de ellos hablando todas las cosas relacionadas a la segunda venida de Cristo para ser cumplida en el día postrero así como la primera venida de Cristo fue cumplida en toda su plenitud en el primero de los días postreros o sea que la mayor parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo se cumplió en el quinto milenio pues el quinto milenio comenzó cuando Jesús tenía de cuatro a siete años de edad y ahora vean como la primera venida de Cristo el evento más grande prometido para que el tiempo estaba cumpliéndose en medio del pueblo hebreo desde que nació Jesús en Belén de Judea y transcurrieron casi treinta años para comenzar su ministerio en medio del pueblo hebreo y comenzó su ministerio dando testimonio de que la venida del Hijo del Hombre estaba cumplida en medio del pueblo hebreo la venida del ungido de Dios la venida del Mesías del Cristo porque Cristo y Mesías significa ungido allí estaba el ungido de Dios y por eso Jesús podía decir en San Lucas capítulo cuatro versos doce en adelante al leer la profecía de Isaías cuando tomó el libro del profeta Isaías allá en la sinagoga de Nazaret vean como dice San Lucas capítulo cuatro verso catorce en adelante dice y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros aquí Jesús da testimonio de que esta promesa esta escritura mesiánica se estaba cumpliendo en él esta es una profecía que se cumpliría en el Mesías en el Cristo en el hombre ungido en el profeta ungido que vendría en medio del pueblo hebreo en la primera parte de la venida del hijo del hombre y ese hombre sería el ungido con el Espíritu de Dios el hombre que vendría con el sello del Dios vivo en el cumplimiento de la primera venida de Cristo la primera venida del Mesías la primera venida del Dios de Abraham de Isaac y Jacob en carne humana manifestado en toda su plenitud el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido aquí tenemos el Espíritu de Dios en un hombre Jesús de Nazaret ungido con el Espíritu de Dios para cumplir toda profecía relacionada a la primera venida de Cristo y por eso él vino como el Cordero de Dios y murió en la cruz del Calvario porque para su primera venida él vendría para quitar el pecado del mundo muriendo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios y así él cumplió las profecías relacionadas a la primera venida de Cristo ahora podemos ver que todo sucedió en forma tan sencilla que muchas personas no podían creer en Jesús al ver que era un hombre tan sencillo un sencillo joven carpintero de Nazaret pero en él estaba el Espíritu de Dios manifestado en toda su plenitud cumpliendo la venida del Hijo del Hombre la venida del Señor la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo Dios el ángel del pacto el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob estaba manifestado allí en carne humana en Jesús de Nazaret y eso fue la primera venida de Cristo para quitar el pecado del mundo ahora podemos ver que hubo mucha disensión en medio del mundo religioso del tiempo de Jesús y principalmente en medio de la religión hebrea que era la que estaba esperando la venida del Mesías ahora para el tiempo final tenemos a los gentiles al cristianismo también esperando la segunda venida de Cristo y también el pueblo hebreo está esperando la venida de Cristo la venida del ungido la venida del Mesías y tenemos dos pueblos el pueblo hebreo el Israel y la iglesia del Señor Jesucristo el Israel celestial esperando la venida del Señor para este tiempo final la venida del Hijo del Hombre y Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre y dijo que sería como en los días de Noé como en los días de Noé que comían bebían vendían compraban se casaban y se daban en casamiento así dice Cristo que será la venida del Hijo del Hombre San Mateo capítulo 24 y versos 37 así dice más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días de Noé como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el Arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre la raza humana estará en la misma condición espiritual de ceguedad de ceguedad espiritual en el día postrero en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre como estuvo la generación antes de Lupiana en el tiempo de Noé en donde Dios le reveló al profeta Noé que vendría la destrucción sobre la raza humana pero ellos no comprendieron este mensaje de Noé y no comprendieron que Noé era un profeta dispensacional y que a él había sido revelada la palabra de Dios y Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos sus profetas por lo tanto si Dios iba a traer el juicio divino sobre aquella raza antediluviana aquella generación antediluviana Dios tenía que tener un profeta dispensacional en la tierra para revelarle lo que iba a hacer y el darlo a conocer a la raza humana y así sucedió pero no pudieron comprender no pudieron creer y vino al diluvio y se los llevó a todos excepto a Noé y su familia que entraron al arca y se salvaron para este tiempo final Cristo dijo que la venida del hijo del hombre sería como en los días de Noé y ahora estamos viviendo en el día postrero en el tiempo para la venida del hijo del hombre y nosotros tenemos que estar apercibidos porque para este tiempo final habrá sobre la tierra un profeta dispensacional al cual la revelación de todas las cosas que Dios ha de hacer en este tiempo final vendrá y él la dará a conocer a todos los seres humanos que estarán viviendo en este tiempo final y sobre todo a la iglesia del Señor Jesucristo y ahora la promesa de la venida del hijo del hombre para este tiempo final es la promesa y bendición más grande que Dios ha prometido tanto para la iglesia del Señor Jesucristo como para el pueblo hebreo porque con la venida del hijo del hombre en el día postrero con sus ángeles porque Cristo dijo que el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles dice San Mateo capítulo 16 y versos 27 al 28 y quiero leer dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras y en el hijo del hombre con sus ángeles y que significa esto es que la venida del hijo del hombre es la venida del Dios de Abraham de Isaac de Jacob del ángel del pacto del verbo que será carne en el tiempo final y estará manifestando los ministerios de Moisés y Elías que son los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 verso 3 al 7 y Zacarías capítulo 4 esos son los ministerios llamados los ángeles del hijo del hombre con los cuales son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final con la gran voz de trompeta que es el mensaje del evangelio del reino el cual gira alrededor de la segunda venida de Cristo con ese mensaje siendo proclamado siendo dado a conocer todos los escogidos de Dios son llamados y juntados en este tiempo final y son preparados para ser transformados y llevados a la seda de las bodas del Cordero en el cielo en este tiempo final o sea en el día postrero que es el séptimo milenio en donde los muertos en Cristo también resucitarán conforme a las palabras de Jesús el cual dijo en San Juan capítulo 6 y versos 30 y 9 en adelante y leemos esta profecía de Jesús dice y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero para cuando Cristo ha prometido la resurrección de los creyentes en el que han partido para el día postrero que es el séptimo milenio sigue diciendo porque esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea el hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero para cuando Cristo dice que resucitará a los creyentes en él que han partido dice que será para el día postrero y cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos nosotros los que vivimos seremos transformados y entonces todos tendremos un cuerpo inmortal incorruptible eterno y glorificado y luego nos iremos con Cristo al cielo a la casa de nuestro Padre Celestial a la cena de las bodas del Cordero todas estas cosas sucederán en el día postrero que es el séptimo milenio antes de los muertos en Cristo resucitar y nosotros que vivimos ser transformados tiene que ser sonada la trompeta final o gran voz de trompeta que es la voz de Cristo la voz de Cristo en Apocalipsis capítulo uno y verso diez la encontramos como una gran voz de trompeta hablando en el día del Señor que es el séptimo milenio Juan el apóstol la escuchó y dice en Apocalipsis capítulo uno verso diez al once yo estaba en el espíritu en el día del Señor y hoy detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último quien es el alfa y el omega quien es es el primero y el último nuestro amado salvador Jesucristo es la voz de Jesucristo hablándole a su pueblo a su iglesia y a todo ser humano en el día postrero o sea en el día del Señor y llamando así juntando a todos los escogidos de Dios que viven en este tiempo final por eso también en Apocalipsis capítulo cuatro y verso uno dice de la mitad de ese verso en adelante dice y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las edades pasadas serán dadas a conocer a todos los hijos hijos de Dios que subirán donde Cristo estará hablándole a su pueblo y eso es en la edad de la piedra angular y dispensación del reino donde Cristo estará manifestado en su ángel mensajero hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y así llamando y juntando a sus escogidos y revelándonos todos estos misterios de todas estas cosas que estarán sucediendo en este tiempo final en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 en adelante dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto a quien ha enviado Jesucristo a su ángel mensajero para que para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final en el día postrero que es el séptimo milenio por eso también en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 el mismo Jesucristo dice yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana aquí podemos ver que el mismo Jesucristo dice que el ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas de que cosas de estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero en el séptimo milenio y este ángel mensajero de Jesucristo enviado por Cristo es nada menos que el profeta de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino enviado en el día postrero en el séptimo milenio para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino es en su ángel mensajero que Jesucristo estaría manifestado en este tiempo final dándole a conocer a los seres humanos todas estas cosas que deben suceder pronto pero las personas estarán viendo un hombre pero en ese hombre estará Jesucristo manifestado dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto ese ángel mensajero viene trae la revelación de Jesucristo Jesucristo viene en el velado y revelado hablándole por medio de un hombre de un profeta a su iglesia y a todo ser humano y así es como para este día postrero los seres humanos estarán escuchando la voz de Jesucristo y si oye hoy si oyes hoy su voz no endurezca tu corazón como le endurecieron las personas que vivieron en los días de Jesús y discutieron con Jesús y fueron incrédulos a Jesús y el mensaje que Jesús les habló y para este tiempo final Jesucristo se manifestaría en su ángel mensajero y colocaría en su boca su palabra y ese ángel mensajero de Jesucristo que es el último profeta que Jesucristo envía por medio de ese mensajero la voz de Cristo sería escuchada en este tiempo final es nada menos que la manifestación de Jesucristo a través de su ángel mensajero hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y esa es la señal más grande para la raza humana de que hemos llegado al tiempo final o sea al día postrero porque Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado en su ángel mensajero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y así abriéndonos las escrituras las profecías correspondientes al día postrero sea a este tiempo final cuántos sabían que los días posteros eran el quinto sexto y séptimo milenio y cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio no lo sabían pero ya lo saben porque porque Jesucristo en el Espíritu Santo ha estado abriéndonos estas escrituras por medio de su ángel mensajero en este tiempo final y está llamando y juntando a todos sus escogidos y el que es de Dios la voz de Dios oye en este tiempo final como le escucharon los hijos de Dios de edades y despesaciones pasadas ahora ahora el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo él es solamente un profeta mensajero dispensacional el último profeta que Dios envía a este planeta tierra a la raza humana para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y así él llamar y juntar a todos sus escogidos antes de que venga el juicio divino sobre la raza humana para pronto los muertos en Cristo resucitar en cuerpos eternos y nosotros que vivimos ser transformados y todos juntos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos este es el tiempo en donde veríamos la señal de la manifestación del Hijo del Hombre y veríamos los ángeles del Hijo del Hombre que son los ministerios de Moisés y Elías los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 verso 3 al 7 llamando y juntando a todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y esto marcaría el fin del tiempo y fin del siglo porque Cristo dijo que en el fin del siglo el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles y juntarían a sus escogidos juntarían el trigo y lo colocarían en el alfolio de Dios esto es conforme a la parábola del trigo y de la cizaña de San Mateo capítulo 13 versos 30 al 43 y también en la parábola de la red en donde la red fue echada en el mar y sacó toda clase de peces pero al ser llevada a la orilla fueron sacados los peces buenos y colocados en cestas o sea en cadastas y los peces malos y las demás cosas que no eran buenas fueron echadas en el horno de fuego fueron echadas al horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes ahora podemos ver que esto es para el día postrero y con la venida de los ministerios de Moisés y Elías en la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo en su ángel mensajero operando los ministerios de Moisés de Elías y de Jesús esta señal para este tiempo final se ha convertido en una realidad estamos viviendo en el tiempo de la señal más grande que los seres humanos verían en el día postrero en donde están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios representados en el trigo en la parábola del trigo y de la cizaña y representados en los peces buenos en la parábola de la red y representados en los escogidos que con gran voz de trompeta serían llamados y juntados conforme San Mateo capítulo 24 y verso 31 palabras de Jesucristo son estas que han sido citadas de San Mateo capítulo 13 San Mateo capítulo 24 y otros lugares del apocalipsis también ahora podemos ver lo que para el día postrero estaríamos viendo y así estaríamos viendo la señal de Dios para todos los seres humanos para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo para también los incrédulos y también para el pueblo hebreo estamos viviendo en el tiempo de la señal de Dios para los incrédulos para el pueblo hebreo y también para la iglesia del Señor Jesucristo estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos es tiempo de que cada ser humano despierte tenga un despertamiento espiritual a la realidad de lo que Dios ha prometido para este tiempo final para que no nos pase como le pasó al mundo antes de Luviano en donde Dios envió al profeta Noé y no lo escucharon y por consiguiente no supieron no comprendieron las cosas que debían suceder en aquel tiempo y vino el diluvio y se los llevó a todos por no comprender por no entender y ser incrédulos a la voz de Dios a través del profeta Noé y ahora estamos viviendo en días paralelos a los de Noé estos son los días en los cuales el hijo del hombre se manifestaría como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente el oriente es el territorio de Israel que está en el medio oriente donde se cumplió la primera venida de Cristo la venida del hijo del hombre dos mil años atrás y el occidente es el territorio del continente americano que consta de Norteamérica Centroamérica Suramérica y el Caribe y el Caribe es en el continente del oeste en el continente americano en donde la manifestación no venida del hijo del hombre resplandecerá como el relámpago por lo tanto nosotros viviendo en el continente americano en la parte de Centroamérica Suramérica y el Caribe tenemos que estar despiertos espiritualmente sabiendo que este es el continente donde el hijo del hombre estaría manifestado en este tiempo final dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y cumpliendo así todas las profecías relacionadas a la venida del hijo del hombre con sus ángeles estamos viviendo en el tiempo en que tenemos que estar despiertos espiritualmente para ver el cumplimiento de las profecías divinas relacionadas a la venida del hijo del hombre con sus ángeles donde en el occidente en nuestro continente latinoamericano y caribeño somos las personas más privilegiadas de todos los habitantes del planeta tierra porque vivimos porque vivimos en el continente latinoamericano y caribeño que tiene la promesa de la venida del hijo del hombre con sus ángeles este es el continente donde también se estaría cumpliendo la edad de la piedra angular de la iglesia del señor Jesucristo este es el continente donde surgiría el llamado para todos los escogidos de Dios el llamado de la gran voz de trompeta y sería juntado todos los escogidos de Dios en este día postrero en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino este es el tiempo y este también es el territorio el continente para la venida del hijo del hombre con sus ángeles llamando y juntando a todos los escogidos de Dios y este es el continente que vería la señal más grande de todas las señales que los seres humanos verían la señal de la venida del hijo del hombre con sus ángeles a este planeta tierra y esto es la venida del ángel del pacto del ángel de Jehová del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob aquel que se hizo carne y habitó en medio del pueblo de Dios viniendo en este tiempo final a su pueblo a su iglesia en la América Latina y al Caribe y manifestándose por medio de su ángel mensajero y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios latinoamericanos y caribeños y preparándonos para ser transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del cordero en el cielo en el arrematamiento de todos los escogidos de Dios hemos llegado al día postrero al tiempo final al séptimo milenio si le añadimos al calendario los años de trazo que tiene y si no pues solamente faltan unos dos años y medio o menos para llegar al séptimo milenio pero se le habrá trazado el calendario a Dios yo pienso que no por lo tanto si no se le ha trazado el calendario a Dios ya estamos viviendo en el día postrero el último de los días postreros y estamos viviendo en el tiempo del llamado de Jesucristo del llamado para todos los escogidos de Dios para ser preparados y ser transformados en este tiempo final y ser llevados a la casa de nuestro Padre Celestial a la cena de las bodas del Cordero y así es como en este tiempo final los escogidos de Dios serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo porque todos recibiremos un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos cuerpos iguales al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo esto es para este tiempo final para el día postrero para el séptimo milenio el cual ya ha comenzado si le añadimos al calendario los años de trazo que tiene por lo tanto estamos viviendo en el tiempo de la señal de Dios para los incrédulos para el pueblo hebreo y para la iglesia del Señor Jesucristo hemos llegado al día postrero hemos llegado al tiempo donde estaríamos viendo la señal de Dios para todos los seres humanos incrédulos y también para los creyentes de Jesucristo y para el pueblo hebreo que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes amables radio oyentes y también los aquí presentes y pronto Cristo complete el número de sus escogidos y resucite los muertos en Cristo y nos transforme nosotros que vivimos y nos lleve a la cena de las bodas del Cordero en al cielo a la casa de nuestro Padre celestial en el nombre eterno del Señor Jesucristo amén y amén